Muy buenas, en este vídeo vamos a echarle un vistazo al Ray Tracing de Marmoset Toolbag 4. Ray Tracing, como su nombre indica, es un trazador de rayos. En el momento que lo activemos, Toolbag empezará a lanzar rayos, tantas muestras por pixel como le hayamos indicado aquí, y cuando acabe de lanzar ese número de muestras, se detendrá y dejará de lanzar rayos. Si hacemos cualquier clic en la pantalla, volverá a lanzar rayos desde cero. Eso quiere decir que tened cuidado, porque a lo mejor estáis sacando un Ray Tracing, y queréis, por ejemplo, mirar cualquier cosa de materiales o de lo que sea, y Toolbag se irá reiniciando. Mi recomendación es que no toquéis la pantalla mientras estéis lanzando un Ray Tracing. Al abrir el programa, Marmoset Toolbag por defecto utiliza el Raster Rendering, que es este apartado de aquí, donde podemos tocar las sombras, la oclusión y la reflexión. Pero a nosotros lo que nos interesa es activar el Ray Tracing. Para activarlo, dentro del apartado de Render, en nuestro explorador, Use Ray Tracing. También lo podemos activar desde aquí arriba, Render, Use Ray Tracing, o incluso desde su atajo de teclado, Control-R. Cuando lo activemos, acordémonos que para poder ver el resultado en pantalla, nuestro visor debe estar en Full Quality. Si hablamos de Bounce, nos referimos a los rebotes de la luz. Ahora mismo está solo trabajando con luz directa. Es decir, el fotón chocará contra una superficie, iluminará la escena y allí se detendrá. Si yo le pongo uno, rebotará una vez antes de extinguirse. Dos, dos rebotes y así sucesivamente. Cuanto más rebotes tengamos en pantalla, más iluminada será una escena. En esta escena, por ejemplo, los rebotes son súper importantes porque van rebotando en la escena. Si ponemos cero, es solo luz directa, fotones chocando contra la primera superficie y deteniéndose ahí. Conforme vamos subiendo, van rebotando tantas veces como le digamos. El apartado de transmisión se refiere a la refracción de los objetos. Cuanto más subido tengamos este valor, más transparentes serán los objetos. Si no tenemos ningún objeto transparente, perfectamente lo podemos dejar en cero. Este apartado de aquí es para activar o desactivar las cáusticas. Fijaos en este trozo de aquí, si yo tengo desactivada o la tengo activada las cáusticas. Estas tres barras de aquí afectan los rebotes secundarios, tanto del color, el diffuse, como de las reflexiones. Reflexiones. Radiance Club afecta al valor de los reflejos y del diffuse. Si lo bajamos, los reflejos son más tenues y el color es más pálido. Este valor lo que hace es subir la potencia de la luz indirecta. Tengo aquí otra escena donde tengo una esfera que está iluminando y si subo el diffuse intensity, podemos ver que estos números de aquí se ven. Y si lo bajo, ya no vemos esos números. Estamos subiendo y bajando la potencia de la luz que tenemos en escena. Y este apartado de aquí es para darle menos o más reflejos a la escena. Si te está gustando el vídeo, déjame un like y si quieres aprender más 3D, suscríbete a mi canal. Sigamos. Como ya he dicho antes, los samples son las muestras por píxel. Cuanto más subido, más definida se verá la imagen, sacrificando tiempo de raytrace. Rise per pixel y The Noise Strange es exactamente lo mismo. Es para quitar el ruido que genera nuestra imagen. En el caso de gráficas preparadas, los rise per pixel lo hace más rápido el cálculo que los procesadores que calculan el The Noise Strange. El The Noise Strange aplica un logaritmo que lo hace el procesador y el rise per pixel lo haría la gráfica si tuviéramos una gráfica preparada. Como no es mi caso y tarda un montón, yo simplemente lo dejo a 1 y me preocupo por el The Noise Strange. De hecho, cuando exportamos la imagen final, en la calidad no tenemos el rise per pixel. Solo tenemos el The Noise Strange y los samples. Tengamos cuidado con el The Noise Strange porque a veces, si lo ponemos a 1, a veces es posible que nos quite un poco de detalle a la imagen. Eso ya dependerá de nosotros. Si eso pasara, lo podemos dejar a 0.95 o 0.9 como nosotros veamos. Este apartado ya he dicho que se refiere al raster, es decir, al motor de render que viene por defecto en marmoset. Y en el apartado oclusión, por ejemplo, Ray Tracing no tiene oclusión, pero sí la podemos crear a través de nuestros materiales. Cuando ya nos guste la imagen que hemos creado, para guardarla nos vamos aquí para seleccionar la carpeta donde queremos guardarla, la resolución de la imagen que queramos y el formato. Si tenemos esta opción marcada, conforme vayamos sacando imágenes, marmoset irá sobreescribiendo la imagen y si no lo tenemos marcado, simplemente marmoset irá poniendo 0.1, 0.2, 0.3 y así. Los samples que queremos para la imagen final, si queremos que tenga transparencia y la fuerza del The Noise, del algoritmo que se ocupa de quitarle ruido a la imagen. Aquí para renderizar la imagen y aquí para abrir la carpeta donde hemos guardado esa imagen. En el caso de las cámaras, ahora mismo si yo le diera render, me sacaría el render solo con la cámara que tengo ahora seleccionada. Si creo una nueva cámara, me voy al apartado render y seguiría teniendo solo una cámara. Si le pongo que la añada, ahora sí, si yo le dirigiera render, me renderizaría con las dos cámaras. Si lo desmarco, me lo renderizaría solo con la cámara 1, incluso la anterior la podemos borrar. Nunca podemos no tener ninguna cámara aquí seleccionada. Así que simplemente es las cámaras que aparezcan aquí seleccionadas serán las que nos sacarán el render final. He abierto esta otra escena porque ya hemos acabado de hablar del Ray Tracing. Voy a hablar un poco del raster, el motor de render que viene por defecto en Marmoset. Lo que toquemos en el Ray Tracing no afecta al raster y lo que toquemos en el raster no afecta al Ray Tracing, que son completamente independientes. Ya desactivado mi Ray Tracing, voy a trabajar con el raster. Podemos tocar las sombras. Aquí tocamos la calidad de las sombras. Mega, por supuesto, se va a ver lo mejor posible. Primero voy a tocar Low. Un poquito mejor. Y mucho mejor. El Cascade se usa en caso de que veamos algunas sombras poco definidas. Y aquí le damos la cantidad de cascada que queremos, la cantidad de definición, se puede decir. Luego, Occlusion. Ambient Occlusion. El Ambient Occlusion por pantalla, o sea, el que hace Marmoset, no funciona con Ray Tracing. Así que si queremos una Occlusion en Ray Tracing, lo tendríamos que hacer por material. Antes, solo se podía usar el Ambient Occlusion para el Ambient. Ahora se puede también para el Diffuse y para el Specular. Aquí tocamos la cantidad de Ambient Occlusion que nos interesa y aquí el tamaño de este. También podemos tocar el color, si nos interesa. Lo voy a dejar en negro por defecto y lo voy a desactivar. Tenemos aquí las reflexiones. Las reflexiones locales, más reflexión o menos reflexión. Y las que afectan al Diffuse. La intensidad. Primero vamos a ponerle más distancia. La intensidad. Y la distancia. Y por último, si vemos algunos problemas con las sombras, a veces distanciarlas de su foco, ayuda bastante a solucionarlo. Se haría con este parámetro de aquí. Muy bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido. Si os ha gustado, dejadme un like. Y si queréis seguir Apenado de 3D, suscribíos a mi canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!